El cero, el segundo y el segundo. Ellos van a agrupar, a poner el número de acuerdo a los elementos. Entonces ellos van a agrupar de acuerdo a los elementos que hay en el cartel. Al contar tres, a la una, a la dos y a las tres. ¡Gol! 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 ¡Gol!